033. Dos terceras partes de las 94 mil armas de comisadas en México en la guerra contra el narco resultaron ser de procedencia norteamericana. Esto lo reveló en una audiencia senatorial sobre la fallida operación Rápido y Furioso, el Procurador General Adjunto, Lanny Brewer, pidió disculpas por no haber informado sobre otro fallido operativo, receptor abierto se llamó, que durante la administración Bush también metió a México armamento de grueso calibre. El Procurador Brewer pidió a los legisladores eludir las presiones de fabricantes y lobistas para hacer algo para impedir que los criminales accedan a más armas norteamericanas. Esa postura es muy relevante para México porque cada vez más queda claro que los mal llevados operativos de la Agencia de Armas y Explosivos permitieron apertrecharse a los grandes capos. Datos actualizados indican que en Tijuana fueron aseguradas un total de 16 armas relacionadas al operativo Rápido y Furioso de la ATF en seis eventos distintos. Cuatro las portaban presuntos miembros del grupo delictivo de Teodoro García Cimental. Y esta información...